Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal Como cada lunes, las mejores jugadas de la semana Vamos a ver 10 jugadas increíbles Y luego tenemos esa segunda sección Con fails, momentos graciosos y cosas que no sabíamos Así que espero que disfruten muchísimo del vídeo Y vamos a ver esas jugadas ¡Las go! Y vamos a empezar chicos y chicas Ha habido Interestream Master También ha habido un evento de Dreamhack Esta semana tiene que ser una auténtica locura Vamos a ver el primero de los clips Que si no me equivoco y si es Tenexa Efectivamente es el 4K que se hace a Diggel Una auténtica barbaridad Algunos de los clips los he visto evidentemente Porque he visto el evento Así que ahí no habrá mucha sorpresa para mí Pero es que es una auténtica monstruosidad Lo que se hace a Tenexa Es muy, muy heavy Increíble jugada Siguiente clip Dice no sé qué decir Vamos a ver qué es lo que le pasa AWP en mano El ViewModder más raro del mundo Empieza a saltar para coger info Y lo tiene ¿Qué? Jamshot Collateral Es que encima lo hace saltando Absurdo Qué puto absurdo Ya entiendo por qué no sabes lo que decir 7 clips de Simple ¿Cuál es este? Con el Sasa con los cuantos Creo que es el 360 Es una puta locura este clip Creo que sí es Fijaros, eh 360 Noscop Es que siempre Yo creo que es Simple Cuando ve el 15 Hace locuras ¿Recordáis cuando intentó acochillar a uno que la cagó Y al final acabó ganando Liquid? Pues esto ha sido como la venganza Te pego ese Noscop Siguiente clip Un doble round boost Vamos a verlo Ahí tenemos el primero Ahí tenemos el segundo Y evidentemente esto es lo que permite Llegar mucho ante el terrorista Y poder conseguir esa skin La verdad es que coordinación tienes que tener Siguiente clip En este caso me parece que este Flamey Vamos a ver qué es lo que hace Ah bueno Monumental esto Con una galile Con un cargador En una ronda de compra de Astralis Hace eso El boomage diciendo Que es lo que acaba de pasar Te acabas de cargar a Astralis En nuke Un ace Tú solo en rampa Absurdo Siguiente clip de Shazam Vamos a ver este clip Bueno 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 Oh my god Nada que enviar al de Next Evidentemente el de Next Es muchísimo mejor por nivel Pero tremendo Shazam Sigue on fire Siguiente clip No tiene Bueno El título de Hopolock Ahora bueno Es igual Esto es absurdo Las cosas como son O sea Esto es absurdo Y lo vais a ver a continuación Yo creo que cuando vio esto Liquid dijo Pero qué coño está pasando Lo vais a ver Por cierto Perfecto Que casi no le maten En la final Fue absurdo eso Ese nosecob Tío Y eso Tío Le da a Lexo Menos mal que estaba tocado Porque le da a Lexo O sea Increíble Increíble El nivel que ha demostrado O sea Os recordáis que dije que Simple Iba como Que no tenía tanto impacto Como antes En este evento Me ha callado la boca Siguiente clip de Floppy Este no lo he visto Y esto es Intercept Master Este no lo he visto Deja a ver un Cloud9 a Sally Y ya te deja tener estómago Porque Cloud9 Cualquier cosa Ah bueno Ha cambiado el roster Y todo eso Que me parece que era el ATK Pero igualmente Sigo por debajo Es el anterior roster No recordaba que lo habían cambiado ¿Cómo juega con Zipex? ¿Cómo juega con Zipex? Madre mía No lo ha colado ese defuse Muy muy buena Siguiente clip JW4K Este creo que no lo he visto Este creo que no lo he visto A la disfadalla Pero si estaba cegado Estaría parcialmente Y mata al de detrás Que está pasando Que Pero Ha matado Ha matado Uno cegado El JW4K Cuando se activa Madre mía Y vamos a ver El último de los clips De nuevo De Flaming Que ya se parece Evidentemente Y esto te hace Flaming en una final Este es el puto Flashback Creo que se hizo el 4K No se hizo más Que no recordar Así que lo vamos a parar Por aquí Porque ahora es turno De la segunda sección Y vamos a empezar Con el primero de los clips Que dice Cuando le digo Cuando le digo A mi compañero Novato Que cubra Ventilación Benz Están entrando A la bomba De B Entonces no tengo caché Es en serio Que ha mirado No sabía A qué ventilación Se refería Y ha mirado A la Me cago en la puta Pero esto puede ser Lo más novato Que he visto En mi vida Ha mirado El desgraciado A la ventilación Hijo de puta Siguiente click De Pokimane Que le da el counter Ahora Chat me enseña A jugar CSGO Vamos a verlo 100.000 visitas A ver qué hace Está en Warmap Y aquí Es cuando Alguien de otro juego Se cambia A contento Claro Hacia abajo Y a la izquierda Como se nota Cuando alguien Novato Le da caña Al counter Pero Gracias a Dios Hay un montonazo De gente Que ahora está jugando Contra Hay muchísimos influencers Así que En lugar chavales De como reír No se en plan Que mala eres O que malo eres Ir a los streamings Enseñarles Y que se metan Dentro De lleno De la comunidad Siguiente clip Un bug Con el smoke Para variar Bueno ahí lo tenemos Fíjate Ahí lo tenemos Maravilloso Muchas gracias Valve Por esta calidad En tu juego Siguiente Bueno no Esto no es un clip Hostias tú Que tristeza Dice Finalmente lo he hecho Después de Años soñándolos Estoy a 100 metros Del Spodek Que es el estadio Donde se celebra La Katowice Tiene tatuas Luego de CSGO Y como sabéis Por el coronavirus No pudo asistir El público Me da mucha pena Este hombre La verdad Espero que hayan Tenido un detalle Con él Pero menuda putada Menos mal Que al final No se dio lo de ir Porque la verdad Que hubiera sido Una auténtica liada Siguiente clip Dice Gracias al equipo De CSGO Bueno como sabéis Ha cambiado el tema Del anti-chetos Y a parecer aquí Hacen algo De que lleva chetos Y dice Bueno ha puesto 500 dólares A que lleva Warhack Y dice Bueno Vas a perder la apuesta Vale 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 Al parecer Él está poniendo Lo del correo A que lo está enviando Y un enlace Del perfil Para el partido Pone que la cuenta Está Convicted Es como que está en La están revisando Y la han Eso funciona así Y lo han baneado What O sea Que ahora Mientras estás en una partida Puedes enviar el correo Con el perfil Y a lo mejor Lo banean en la misma partida Eso podría ser maravilloso Evidentemente Con alguien que sea descarado Porque habrá gente Que lo haga por hacer No entiendo nada No sé si alguno de vosotros Ya lo ha hecho Pero esto me parece Una auténtica burrada Aquí vamos Así vamos a acabar El vídeo de hoy Espero que la funcosa Le haya gustado Bueno el segundo Porque subió lo de Valorant Que si no sé si lo sabéis Canal secundario de Valorant En la descripción Por si queréis saber Toda la información Del nuevo shooter de Rayo Pero como sabéis aquí Solo CSGO En este canal Muchísimas gracias De corazón a todos Espero que os haya gustado El vídeo Y nos vemos Mañana con más Un saludo Y hasta la próxima